Medida importante que tiene que ver con la producción del tomate en nuestro país. Una decisión que se había tomado de importar tomate para poder cubrir la demanda del mercado. Pero hay una novedad y Víctor Barrera ya nos cuenta sobre esto. Víctor, te escuchamos. Buenas tardes, Sara, teleaudiencia y productores nucleados en la Unión Nacional de Producción y Frutuartícolas del Paraguay exigen al gobierno frenar la expedición de Afidis, que es el permiso de importación del tomate, especialmente desde la Argentina. Ellos aseguran que con la buena implementación de la tecnología, como así también una buena asistencia técnica, el Paraguay puede producir tomates durante todo el año y a la vez así dejar de depender de mercados o producciones de países vecinos, especialmente de la Argentina, que al final termina saturando el mercado una vez que se importa o también así a causa del contrabando del mismo producto. Ellos demostraron justamente que actualmente están produciendo tomates de buena calidad y que se puede comercializar a buen precio a nivel nacional y a la vez mejorar la condición de vida de miles de productores del país. Pero para tener detalles sobre el tema, escuchemos lo que estuvo mencionando justamente el representante de la Unión de Productores Frutuartícolas del Paraguay. Siempre en esta temporada es más amenazado de los productos extranjeros debido a que hay en el lado argentino gran cantidad de producción, por ejemplo en Mendoza, Argentina, que es cosa que está ocurriendo hoy en día, que están metiendo muchos tomates, inclusive los propios bolivianos están viniendo a vender nuestro mercado y eso es una amenaza para nosotros. Por eso es que nosotros queremos instalar al Estado paraguayo y a la gente que está hoy en día ocupando el Ministerio de Agricultura y el Gobierno a nivel de institución que son los encargados para controlar este tema. Y Catoja Huay ya o me dé garantía, entonces el próximo año, a partir de este año, nosotros ya vamos a cubrir los 12 meses del año con la producción nacional y hoy en día, la semana pasada estaba a 2.000 a 2.500 guaní al kilo, hoy por ejemplo ya está a 3.500 a 4.000 otra vez en finca porque a partir de la semana pasada, después de la reunión que tuvimos como organización, nosotros hicimos un pedido concreto a la autoridad que se pueda cortar el permiso de importación y se pueda controlar también el tema de ingreso ilegal que estaba entrando en forma de contrabando. Y esperamos que se mejore porque ahora es contemporáneo de invertir en tecnología y sacrificar o jacu la corají y queremos también ganar un poco y que a todos nosotros ya por las nuevas inversiones.